Cuando tú vas a Sucre, lo primero que te encaran es chocolate. ¿Estás en Sucre? Traeme, chocolate. Has llegado de Sucre, ¿qué has traído? Seguro, chocolate. La fórmula perfecta. Hablar de Sucre es hablar de chocolate. Roberto Carlos, qué privilegio. Imágenes en vivo, cuando estamos a puertas de nuevo, aniversario del Grito Libertario en la capital. Buenos días. Qué rico. Richard, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, exactamente lo que usted ha mencionado. La tradición en Sucre es venir a comer chocolates. Tenemos un fin de semana dulce en la capital, puesto que hoy se inaugura el Festival del Chocolate. Estamos con el presidente de la CAIN, Hernán Vidaurre. Le agradecemos recibirnos en sus instalaciones. Cuéntenos, ¿cuántas empresas van a participar? Muy bien, buenos días. Quiero convocerles que van a haber 24 empresas que participan del Festival del Chocolate. Creemos que es muy importante para Sucre ser la capital del chocolate. Esta semana, fin de semana dulce que vamos a tener, vamos a empezar a trabajar hoy. Abrimos el Festival a las 5 de la tarde para que se abra las puertas, se van a abrir y van a comenzar a entrar. El 22, 23, 24 y 25, vamos a trabajar de 10 de la mañana. Tenemos lindas sorpresas, tenemos un programa muy especial, el día 22, tenemos la actuación de Orígenes, la Francia Profesional de Sucre. El día 23, tenemos 24, tenemos una charla de chocolate. El día 25, cerramos con la tuna de la universidad. Perfecto, entonces, seguramente como cada año será un éxito. Estamos con una de las expositorias. Mariana, buenos días. Cuéntanos qué es lo que vamos a tener. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y buenos días a todo el país. Chocolates para ti presente en esta feria nuevamente, este 2024, presentando todo lo que tiene ya acostumbrada la gente para que pasemos realmente cuatro días totalmente dulce. Y obviamente también disfrutando de las riquísimas trufas, los chocolates. Estamos con otra de las expositoras. Sorpresas también en este festival. Así es, buenos días, buenos días allá para La Paz, para todos los que nos están viendo, para todo Bolivia, los invitamos a estos cuatro días dulces en la ciudad de la capital. Chocolate Tapada, una de las empresas pioneras del chocolate a nivel nacional, obviamente estará presente mostrando toda la variedad de sus productos con invitados especiales. Tenemos un tiktoker que va a visitar y va a estar presente en nuestro stand. Él es chiquitaqueño, así que los esperamos, los invitamos para ver todas estas grandes sorpresas, premios, ofertas, y todo en el stand de Chocolate Tapada. Muy bien, vamos a tener entonces, como usted lo ha escuchado, varias empresas. Como en una ciudad que muchos la catalogan, aunque es pequeña, existen tantas empresas, tantos emprendimientos, justamente de los chocolates. Miren lo que le voy a mostrar. Seguramente Bania está antojadísima, como también Richard y los demás compañeros allá en la pasta. Pero yo no voy a ser tan malo, solamente voy a comer dos de estos para que ustedes lo vean. ¿Cómo se llama este producto? No. Chocolates a granel, me dice, y también allá tenemos las trufas. Yo comí como unas cinco trufas de desayuno, pero esta la voy a mostrar a todo el país. Está delicioso. Todos, toda la fábrica comete el hono masía, pues. Ese es de menta. Sí, sí. Ese es de menta. De menta. Qué rico. Ese es de menta, aquí tenemos chocolate blanco también. No puede ser. A ver si nos vamos un poquito más allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a, les voy a mostrar las trufas. Sexy, sexy Roberto, el chocolate. Sí. Sexy, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, sube a la cámara. ya, ahora sí. Ay, y enterito. Ay, Tranquilo, mientras, mientras, a ver. Ya no puedo hablar. Disfruta, saboreas. Es de lo que le mostramos. Qué rico. En este festival del chocolate. Bueno, ahí tenemos. La chocolatería en su máxima expresión en sucre. Dulce como su gente, el chocolate, tan delicioso. Ahora, si por ahí nos queda un paquetito, nuestros saludos al señor Vidaorre, a todos los expositores. Mira, dando la espalda en este día, esta mañana espectacular con el Sica Sica y Churruquella testificando este momento tan dulce en la capital. Prestos para recordar este grito libertario. Gracias, Roberto Carlos. Buen provecho. Metele, metele, metele. Hendele. Te amo. T año. Bye.